Entra apenas al área adversaria, muy cerca de su vértice, y aquí, viendo la ubicación del portero, así le toca la pelota, un auténtico pase a la red. Eso que pueden realizar nada más futbolistas que dominen plenamente ese golpeo de la pelota, en este caso gracias a la educadísima pierna izquierda de Kalusha Guayla, inolvidable jugador de Zambia.